En tus transmisiones siempre hablas sobre la crisis y todo lo demás También hablas de que este es un gran momento Para todas las personas que, como tú dices, que el dinero va a cambiar de manos Correcto En el momento cuando las personas como que llegan al... Como tú dices, ¿verdad? Si tocamos fondo es para subir Pero, o sea, y quisiera... Bueno, he escuchado, he leído libros Y de personas que han empezado desde cero Entonces, por ejemplo, Jack Buckley También Warren Buffett y todo lo demás Incluso hasta Tony Robbins Pero quisiera escuchar tu opinión Por ejemplo, si tú tocas fondo algún día Espero que no, ¿verdad? Ya lo he hecho varias veces Ajá Pero... Pero si... ¿Qué haría? Llegaras a tocar a fondo O sea, a cero Por ejemplo, Dios no quiera Y te llega una enfermedad Empiezas tu canal Y todo lo demás Que quisiera escuchar O la opinión de un magnático como tú Ok Gracias Voy a poner aquí el teléfono mientras ¿Qué haría yo si De la noche a la mañana Todo se reseteara? Perdiera todo? O simple y sencillamente La crisis tocara la puerta de mi vida Como lo haya hecho ya varias veces O alguna calamidad sucediese Ok Esto es parte de mi práctica Acuñada del estoicismo principalmente Y también del budismo tibetano Acerca del desapego Y es ¿Qué harías tú en eso? Y primero te voy a poner el contexto De cómo reaccionaría O cuál sería mi diálogo mental Y después te diría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haría exactamente? Ok Lo primero sería Recordar que Esto no es la primera vez Que ya viví ello Que ya lo viví Sería recordar Ok Tú ya has vivido esto En otros momentos de tu vida Recordar que No me pasó nada Recordar que Seguía En esas ocasiones Con salud Seguía con Posibilidades Seguía completo Dos piernas Dos brazos Dos manos Ojos Oídos Y pensar que Hay personas Que desearían Tener mis problemas Que siempre Cualquier Que una persona Por ejemplo Que está a punto de morir Probablemente desearía Estar en quiebra Y vivir un poco más Entonces Ponerlo En perspectiva Eso es como Lo primero Ponerlo en perspectiva De que No es lo peor Que me podría pasar Eso es lo primero Poner en perspectiva Que no voy a morir De ello Y que ya he salido antes Eso es importante Y si no ha salido antes Preguntarte entonces ¿En la historia De la humanidad Ha habido alguien Que con Mis capacidades O menos capacidades Han salido adelante En una crisis? La respuesta es sí Entonces Mi problema No es único Esto ya ha sucedido En la historia De la humanidad A muchas personas No solo a mí Cuando tú tienes Esa perspectiva De desapego Esa perspectiva De No es solamente A mí El que me pasa Entonces Puedes Ver más allá Puedes relajar Digamos la perspectiva Y ver más allá De ello ¿Y a qué me refiero Con ver más allá De ello? Uno empieza a pensar En soluciones Entonces Esto no quiere decir Que no estaría Que me lleve el carajo Naturalmente Pero también Eso Dentro de mí Encendería Un fuego Que es un fuego Interno Que siempre he tenido Pero eso Dentro de mí Encendería Algo todavía más La prisa La prisa Para lo que requiere Prisa Y paciencia Para lo que requiere Paciencia Darme cuenta Que quizás Han pasado más años No es lo mismo Que te pase eso Joven A que te pase Por ejemplo Si tuvieras una familia Entonces Las cosas Las variables Aumentan La tensión Pero Eso no quiere decir Que también No puedas poner En perspectiva Eso Y decir A ver Otra persona En la historia De la humanidad Ha salido Avante Con esas Condiciones O circunstancias O incluso Peores Si Entonces El primer paso Es resolver El juego mental Que es el juego Mental De esto Ya me ha sucedido O esto Le ha sucedido A alguien más Y la persona Ha salido adelante Ok Si no tengo Recursos Si no tengo La Si no tengo El sistema operativo O la persona Quien En este caso Tú si tienes Quien Te lo diga Que soy yo Bueno Pues empezaría A buscar Quien Ha salido adelante En esas circunstancias Y leer Como es el que le hicieron El juego mental Aprender Que hicieron Al respecto Pero sobre todo Lo más importante De todo es Tomaría Acción Masiva En ese Preciso instante No me detendría A lamentarme No me detendría A ver Por qué pasó A laborar Mentalmente A generar Historias Y cachondeos Y que por qué A mí Etcétera Eso es Pérdida de tiempo Inmediatamente Tomaría Acción masiva Inmediatamente Entonces Eso tendría que Primero evaluar Cuál es la primera Acción O sea Diría Ok Cuál es esa Acción Cuál es esa Pieza de dominó Como dice uno De mis maestros Cuál es esa Pieza que mueve Todas las demás Qué tengo que hacer En este preciso momento O empezar a hacer Para que todo Lo demás Se vuelva inevitable Y no tenga que Hacer cosas Sin sentido Y probablemente Sea un rediseño De vida En mi caso Sería rediseñar Mi vida Pensar Qué fue lo que Llevó a mí A hacer eso O que me sucediera Eso Si es algo Que no pude evitar También pensaría Tengo de dos O lo acepto O vivo la vida Negándolo O vivo la vida Lamentándome de ello Ninguna O sea No me sirve eso Es ocioso Entonces Empezaría A aceptar También Y una manera De aceptar Es tomar acción Masiva Rediseñar mi vida En donde quiero estar Con las condiciones Que tengo en ese momento Y cuánto tiempo Me doy para hacerlo Eso es bien importante Porque cuando uno Se pone un límite De tiempo Uno deja de cachondear Uno deja de estar Ay no sé Qué hacer Etcétera Ahora supongamos Que es una crisis económica ¿No? Porque es lo que Me preguntaste en un inicio Bueno Hay ocho fuentes de empleo Y tendencias económicas Que yo les compartí En este canal En las slides de Instagram En todo lo que he estado compartiendo Acerca de hacks anticrisis Nuevas profesiones Y me pondré a hacer Alguna o varias de esas Día y noche Y así empezaría un capital Y con un capital Empezaría a desarrollar Mis propias ideas Tal cual O sea me pondría Literal a hacer algo Que me pudiera Sacar de eso Digo Obviamente tiene como Como Matices más complejas Como Por ejemplo A qué amigos Contactaría O qué haría Cuál sería la idea Que ejecutaría O qué cosas Este Por eso es importante Tener aliados En el camino Porque si tienes aliados En el camino Tienes otra perspectiva O sea inmediatamente Sé que Hablaría con mis maestros Y les diría Pasó esto Y ellos Apoyarían también Mi solución O mis soluciones Pero supongamos Que no tengo Absolutamente Nadie Me pondría A hacer Esas fuentes De empleo Que ahorita Están funcionando Eso no quiere decir Que tampoco Tome por garantizado Decir Ay Esto va a ser Para siempre Para siempre No Aceptar Quitarme del ego Esa es otra Muchas personas Como dicen Yo no voy a hacer eso Entonces Por ejemplo Estudiaron Una licenciatura Y una maestría Y su ego No les deja Renunciar A eso Que ya no existe Y empezar Una nueva cosa Que ellos pensaban Que Ay Cómo me voy a poner Yo a hacer eso Bueno Tu ego Y tu soberbia Y tu orgullo Te está costando dinero Todos los días Entonces Dejarse Dejar esa idea Estúpida Comenzar a vender Algo Lo que sea Habilidad Que tienes que tener Si o si Por eso tenemos Una masterclass De ventas Y Soy un experto En ventas Entonces Empezaría A vender algo Empezaría 100% algo Que Bueno Pues Algunas ideas Son las que he compartido En Instagram Y cada quien Tiene habilidades Distintas ¿No? Sí Para mí En mi caso particular Empezaría A hacer exactamente Lo mismo Que hice Que me llevó A este punto Forjar a cero Tomar acción masiva Dar antes de recibir Y Y no darme por vencido Tener Tremenda paciencia Paciencia Para los resultados Pero prisa Para la ejecución Replicaría Lo que ya no funcionó Y listo Muy bien ¿Sí? No sé si te contesté Te confundí O si tienes alguna otra pregunta No No, no, no Claro, claro No Este Por ejemplo En la cuarentena Pues he aprovechado El tiempo Para leer Este libro Y entre uno de ellos Que Que me ha impactado Es este Cómo hacerse rico Sin preocupaciones De De Napoléon Hill Y uno de Donald Trump También Más que leer Es hacer Ajá Sí ¿Te das cuenta Cómo yo no te dije Me pondría a leer? Sí, sí Tienes toda la razón Entonces Tenemos una Masterclass De Negocios digitales De emprendimiento digital Si no sabes Qué hacer en este momento Eso es lo primero Que tendrías que hacer Esa Siguiente Masterclass Ventas y persuasión Y siguiente Masterclass Es productividad masiva Esas tres Tienen que formar Pilar de negocios En el Curriculum GS Uno te va a llevar A entender la digitalización Generar una idea La siguiente te va a enseñar A venderla Y a colocarla Con Una manera de vender Digna Una manera de vender Nueva Una manera de vender Sin vender O sea Que las personas Quieran y demanden Tu producto Sin que tengas que estar Tocando puertas Y la tercera Y muy importante Cómo hacerte hacer las cosas Eso es todo un arte Todo un arte Las personas Están desperdiciando Mucho tiempo En esta cuarentena Y no lo saben No se dan cuenta Porque el tiempo Pasa rápido Pero a la vez lento Entonces Tienes que saber Tomar cada minuto Y cada segundo De la vida Y exprimirlo al máximo Y eso es lo que hacemos En la Masterclass De productividad masiva Y no solamente Ver las Masterclass Hacer lo de las Masterclass Pero lo bueno Es que ahí te obligamos ¿Ok? Ok Cero estudio Cero estudio De libros De ver que O sea Porque Por lo que ¿Por qué son importantes Las Masterclass? Porque te obligamos A tomar acción masiva Y te damos ejercicios Que puedes hacer En este momento Contrario a Ponte a leer De los que ¿Cuánto has leído? Probablemente ya demasiado Has de conocer Todos los libros De eso Pero ¿Dónde está la acción? Es acción masiva Eso es Y enfocada Focalizada ¿Ok? Ok Perfecto ¿Te resolví tu duda Brian o no? ¿O te confundí más? Más que eso Ah bueno Muy bien Más que eso Más que eso Sí Sí Cumpliste más que Mis expectativas Perfecto Entonces muchas gracias Maestro Y espero que esta pregunta Te ha ayudado A muchos de la comunidad Seguramente que sí Muchas gracias Y buenas tardes Bendiciones Buenas tardes Bendiciones 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 Bendiciones